¡Hola a todos gente de YouTube! ¡Soy bienvenidos a la parte no veintitrés! Hoy jugamos al Spyro 3 Shift of the Triangle. En la parte pasada completamos el Homeworld y el último nivel de vuelos. Y en esta parte vamos a liberar al último personaje que nos queda, que es... Vamos a ver, derivar su nombre. ¡Hombre, Spiro! ¡Mira lo que tenemos aquí! Se trata de una figura de combate con cuerpo de mono a escala real. Complementado con un láser altamente operativo. Me encantaría liberarlo para que juegues con él. Pero la bruja tiene la impresión de que supone una gran amenaza. Ah, no creo. Mil trescientos joyas, ah, me da igual. El oso bailarín. A ver, vamos a la cutscene. ¡Viva! ¡Hurra! ¡Yupi! ¡Por fin libre! ¡Gracias, Spiro! ¿Has visto alguna vez a un oso bailar? ¿Ah? ¿Ajá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh... no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues estudia de suerte! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Un buen carín, ¿no? Aunque sin mucha energía. ¡Mala suerte! ¡Aún me queda la munición! ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, me han contado como has luchado contra la bruja Y su ejército, va puleando a toda esa basura Y quería decirte, ¡Bravo! ¡Guau! Me gustaría quedarme, pero como he sido capturado Los rinos han invadido mi mundo Si ves a la bruja, dile que pronto le daré lecciones de baile Tú ya me entiendes Seguro, ¡Adiós! Y así liberamos al último Que se llama Agente 9 Si le voy a decir Agente 9 Obviamente, el Agente 9 Aunque le voy a decir Agente 9 Aunque se llama Agent 9 Creo que así se pronuncia Nuevamente mi inglés es más o menos del asco Así que Me desfiando, pero bueno El Agente 9, el laboratorio del Agente 9 Es el nivel que vamos a completar en esta ocasión ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto algún rino? Y además de decirle, me encanta mucho este nivel ¡Y vemos a un viejo conocido! ¡Sombre, Agente 9! ¡Mi alumno favorito! Bienvenido a mi isla laboratorio Me temo que los rinox han tomado la isla A lo mejor podrías para... Sí, vamos a ver un viejo conocido de Spyro 2 Que es El Profesor Bueno gente, este nivel es corto y complicado a la vez ¿Por qué? Porque como si ustedes se habrán dado cuenta Cada vez que pasamos de mundo La cantidad de gemas aumenta Aquí son 700 gemas que hay que agarrar En cual puede ser muy frustrante Bueno, por cierto, me encanta mucho esta música Nah, 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 nah Por cierto, aquí hay un reinox Pero por eso tenemos que matarlo Ay no, me pegó Sí Eso es lo que... Me voy a evitar el tutorial fastidioso Ya yo sé controlar el personaje Y obviamente quiero ese Ah Quiero matar a ese Quiero matarlo, quiero matarlo Quiero matarlo, quiero matarlo Quiero matarlo Ok, ya lo maté Ok, di vueltas como imbécil Así que vamos a continuar Ah, bastante decente Bueno, ese lugar no lo vamos a ver Por cierto, vamos a mirar arriba Creo que se puede arriba Sí Aquí hay un cofre que tenemos que romper desde acá Así que bueno Bueno, el punto es que tenemos que apuntar acá Ya va, que así se me hace mucho más fácil a mí Ese lugar Luego quitar las vistas de sniper Y saltar y matar a todos Eso es todo Pónganse de lejos porque si ustedes no destruyen esa cosa roja que acabo de destruir Les va a caer ritmos infinitamente Por cierto, aquí hay otro Bueno, ahorita me voy a poner en un mejor lugar Porque creo que aquí hay otro globo que tenemos que romper desde el aire ¡Muere! Ok, aquí es una misión casi suicida Ay, me quitaron Bueno, mientras no me quiten Ah Sí, lo maté Sí, porque tienen que hacer eso, gente Si no nuevamente les va a salir los rhinos infinitamente Bien, ahora vamos a recolectar las gemas que dejé Ok, ahora Aquí sí puedo apuntar a ver si dejé uno arriba No, no hay nada Así que tranquilo, gente Ok, aquí no hay nada Así que vamos a continuar No hay absolutamente nada Tampoco puedo guiarme de la ayuda de Sparks Oh, oh, gente Es que Oh, oh No puede ser Los botones L1 y R2 también se están dañando No me quieren agarrar Oh, oh, gente Ay, no puede ser Se me dañaron los botones No, en serio, gente Se me dañaron No me quieren agarrar Uno se hundió Ay, a la verga, gente A la verga Incluso Van a ver que Incluso Ay, Dios Que estoy hablando Estoy hablando como retrasado mental Parece como si tuviera Ay, Dios mío, gente Bueno, ni modo Cuando termine este video Voy a arreglar esto Voy a hacer que los cuatro botones De los cuatro Se me estén dañando Ok, gente Modo shooter Vamos a hacer Fear Perse No Fear Monkey Shooter Hay que matarlos acá Son bastante fáciles de matar Oh, oh, no Ay, caramba ¿Dónde está? No, no Perfecto Ajá Perfecto Elegante Ahí está El último Perfecto Ah, genial Ok, vamos a continuar Sí, porque lo que dice el profesor Son puros tutoriales Y que tenemos que avanzar La continua Ay, Dios, gente Estoy preocupado por los botones Porque en ahora En serio Si les voy a tomar una foto De cómo está mi control En estos momentos Se van a deprimir Ay, lo pobre Es que casi no me puedo comprar Un control nuevo Ok, aquí hay un botón Aquí tenemos que matar Estos pájaros Pero yo lo que hago Pero yo lo que hago es Una pista de primera persona Y matarlos a todos Desde acá Porque si no Se me hace casi imposible Porque Los bichos van a volar Y así se van a hacer Mucho mejor Bien hecho Perfecto Aparte que me van a matar De un golpe Porque no tengo A Sparks Así tenemos A un hombre impronunciable Que es el primer huevo Bueno, el punto es que ahora Nos van a regresar La venganza de los pájaros Si señores La venganza de los pájaros Esperan próximamente Su taquilla favorita Lo que voy a hacer Es ponerme Como estaba antes Ahora son 12 Imagínense Llamaron a sus amigos Y lo que voy a hacer Es Matarlos Si, porque cada vez Que mato uno Van a venir En que mate a su nido Entonces es bueno Hacer eso Bien, ya solamente Me faltan 4 Que son los que están acá Y bien gente Eso más que todo Es una estrategia Lo que hace Las personas Formar su estrategia Porque una cosa Los está jodiendo Bien gente Vamos a continuar Ahora si recolectar Las gemas Que no tengo Casi ninguna Porque Sparks no está Y me va a costar Un huevo Agarrarlas Lo bueno es que Estas balas rebotan Así No se hace tampoco Tan complicado Pillar con los enemigos Así Ah bueno gente Que les puedo decir Vamos a continuar Ay Sparks Te extraño tanto Era mi libelula Favorita Pero por qué Ya no estás Por qué Ya no estás Ok Vamos a continuar Ah Está bien Creo que aquí no hay nada Ok Bastante bien No incluso Como se dañaron Mi botón R1 Le está pasando igual Primero se hundió El botón LR1 Y luego se empezó A joder poco a poco El R2 Aquí no Aquí se jodieron Los dos de uno Muy bien gente Esta cosa No es bonita Por cierto Aquí hay Aquí hay Sí lo sabía Aquí sí hay Este Estas cosas Incluso hay uno Acá Solo que tengo que Ponerme un poco más atrás Incluso Vamos a Nos toca hacer Bass tracking Porque Bien Spass Regresaste conmigo A Urreca Ay no Estos bichos no mueren Con láser Se me olvidó Ah bueno Aquí están los otros bichos Y vamos a apuntar Con estos bichos De una buena vez Perfecto Ya no nos queda casi nada Órale No me pudiste dar Putito Bastante bien Bastante bien Ok Vamos a hablar con el profesor Para que nos dé Con esta bomba Pero como ya yo sé Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer ahorita Es prácticamente Abrir esa puerta Que no podemos abrir antes Perfecto Ahora vamos a Retrocedernos A hacer backtracking Para abrir una gema Que ahora podemos abrir Con estas bombas Bastante fácil este nivel Corto Sencillo Y además el gameplay De la gente nueva Creo que es mi personaje Favorito De los cuatro No sé Me gusta el diseño O sea Es un monio Un mono Te puedo decir Que los clichés De la ciencia ficción De todo el mundo Piensa que mandan Los monos al espacio Y bueno Esto fue lo que pasó Igual es genial O sea Es genial su gameplay Tampoco es que sea Fastidioso y demás Aunque Pero bueno Que les puedo decir Vamos a continuar Vamos a matar Y recuperar Si gente Odio cuando me pasa La bailarina Ah y pañapa Que ya había dejado gemas Ah que bueno Que regrese Ahora vamos Ahora vamos A destruir Esto Para eso Regresamos al nivel Que genial Perfecto Ahora si gente Perfecto Yo creo que incluso Se me Bueno ya se Ya se están volviendo A presionar los botones Pero igual gente Yo contaba con estos botones Para el resto del let's play Incluso para un futuro Let's play Pero si se me dañan Estos dos botones Estoy jodido Y no puedo grabar Más data Que me compre uno Y eso no es bonito gente A mi me gusta mucho grabar Y eso me pasa en tiempo Ahora que He grabado mucho Cuando estoy de vacaciones Porque no tengo absolutamente Nada que hacer Ah por cierto Aquí Que bueno que me acordé Aquí hay Otro jarrón Aunque ustedes no lo crean Si Aquí hay otro jarrón Que bueno Que bueno Que bueno Igual cuantos minutos Llevamos Que Para averiguar Así me Llevamos Diez minutos Va Once minutos exactamente Así que vamos bien gente Vamos a terminar este video Y como termine Bueno tal vez No me da tiempo De hacer nivel de esparso Ya tocan otra parte Pero bueno He utilizado mucho Hoy el término Pero bueno gente Pero bueno gente Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que les puedo decir Bueno Ahora vamos al sitio Donde acabo de abrir Porque vamos a conseguir Un huevo bastante Y Y Bastante Escondido Que es lo que Hay que hacer Es derrotar Esos seis Lancheros Normalmente Tu lo que Tenías que hacer Es matarlos Con las bombas Pero Yo soy un troll De mierda Yo voy a utilizar Otro método Y vaya Rompí Los árboles Y yo creo que El skill point Es ese Destruir todos los árboles Con las bombas Pero nueva gente Gente Nuevamente gente Me vale un pito El skill point Bueno Lo que ustedes Tenían que hacer Era aquí Apuntarlos Con las bombas ¿No? Ahora Vale un pito Y los matan Desde acá Si Con la láser Entonces Tiene que hacer Con las bombas Pero A carajo Las bombas Incluso Se ponen parados Los imbéciles Y así El último que tenía Va contra nosotros Y tenía un huevo ¿Ya tenías este huevo? Yo Yo tenía Yo no tenía Ese huevo Vea What the fuck Me agregó Uno Y qué Qué carajos ¿Vieron ese Ese error Gente Ok No voy A consternar Las lógicas Del juego Bueno Vamos a volver A agarrar Varias bombas Porque tenemos Que derrotar A los ritos Que están Por allá No Mantén pulsado Ajá Perfecto Agarremos Más bonitas Gemas Y bueno Ahora El asunto Es Irnos Desde lejos A matarlos Ajá Tú también Vas a morir Y tú también Listo Gente Esto está Perfecto Bueno Aunque esto No ha acabado Vamos a matar No Ay Qué Vergas Qué Vergas Me quitaron A No Y me mataron Coño Eso me pasa Por ponerme tan Abiertamente Para que me Disparen Por eso No sirvo Para los Shooters Por eso No sirvo Para los Shooters Lo que me Me dio Sorprendido Es que Ya tenías Este huevo Pero si WTF Yo no he Yo no he He hecho Tal cosa Ay Que no hay Que volver A matar Estos Tres Imbéciles Bueno Vamos a Hacerlo Desde acá Perfecto Y está Perfecto Gente Ahora voy a Emportar Desde acá Vamos a decirle Que llego Bueno No le voy a Llegar Porque Estamos Rayos Ay No Ay Dios Mío Vale Lo que voy a Hacer Ahora Es Esto Perfecto Perfecto ¿No? Ajá Conchale Ahora me Quedé Sin Navi No tengo Porque ahora Tengo la mala Costumbre De decirle Navi A todo Que el objeto Que me Acompaña Ay Los traumas De celda Gente Los traumas De celda No No siento Vas a necesitar Algo Mucho Mejor Que Un Lazercito Para derrotarme Vaya Y me pegó El desgraciado Bueno Necesito Más Bombas Coño La madre Bueno Muchas gracias Ya tenemos El último huevo Que es Royan No sé Quien sea Y vaya Si No vamos A No vamos Tampoco De nada Este va A ser Nada más El nivel De la gente Nuevo Ok Ya Ahora si 119 huevos Gente Tengo 119 huevos Ah Si esto fuera Mario 64 Nada más Me faltaría Una estrella Que ya estaríamos Casi al final Del era Splay Pero no Si son 150 Porque son Más Hardcore Ok Vamos a continuar Creo que no No me queda nada Creo que la mayoría Debe estar acá Por el amor A todo A todo lo gradual De este mundo Por favor Que lo que quede acá Está acá Vaya Si me dan Si me dan Casi 100 gemas Yo diría que Si Más eso Que me falta Vaya Me dio un 50 Les digo gente Casi la mayoría Que lo habían puesto acá Aquí están Las 700 Y completamos Este nivel Hurra Nivel completo Hurra Y así Completamos El nivel Con 700 gemas Incorporadas A nuestro Monetín Y así Podemos Y a la siguiente Parte Vamos a ir Al backtracking De la gente Nuevo Y que también Se va a llevar Todo el episodio Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio De juguemos Al Spyro 3 Shift of the Dragon Ay dios Quería salir Un eructo Pero no salió Así que Bueno En la próxima parte Vamos a ir a Ok Vamos a Agárrame esto En la siguiente parte Vamos a completar El backtracking Que nos queda En todo el juego Y Completaré Nivel de Sparse Y una vez Después de terminado Eso Vamos a empezar Con los niveles De Midnight Mountain Que no son muchos Creo que son 4 Entonces Nos equivalerían A 4 partes más Claro Algún nivel Que otro Va a soltar Más largo Que otro Pero bueno Bueno Ok Vamos a continuar Bueno gente Espero Chao gente Nos vemos en la próxima La próxima Gracias.